Recaudaron 800 millones de australes. Belgrano fue quien manejó las acciones en los primeros minutos, con una mentalidad ofensiva, sin orden, pero lo metió prácticamente en el arco a San Martín de Tucumán. Sin embargo, los del Jardín de la República fueron quienes abrieron el marcador. En posición adelantada se fue Roldán, el pase hacia atrás, apareció Wenzel y establecía el 1 a 0. Para desazón de la gente celeste, que comenzaba a sufrir. Mal el árbitro Gey, estaba en posición adelantada, el jugador de San Martín de Tucumán. Pero 7 minutos más tarde, a los 30, iba a aparecer Espalina para decretar la igualdad. Buena jugada de Belgrano, coordinada en esta ocasión. Iba a aparecer el número 11 y de zurda le iba a pegar para decretar la igualdad en un tanto. Se iba a ir Víctor Gerevia, aparecía Espalina y la alegría para la gente celeste. ¿Cómo se llamaba su sombrerito de dónde? Pegó así, con la zurda de cucharita, para decretar el 1 a 1. Lo tomó justo a mitad de camino al borrón que salía. Finalizó el primer tiempo y en el segundo tiempo, sí, el sufrimiento de la gente celeste. Y el gol de la victoria llegó cuando restaban dos minutos para la finalización. Cuando la desazón, la desesperación de la gente celeste, iban creciendo. Observen los rostros de Alburo. Esta falta que para mí no existió. La mano de Hay apareció el cabezazo increíble de Sosa para el 2 a 1 definitivo. Y a pensar ahora en Banfield, que había derrotado al Atlético de Tucumán por 2 a 0. En el Jardín de la República. Y por supuesto, la euforia.